Estamos con el curso de ecuaciones diferenciales vamos a ver varios métodos para resolver una ecuación diferencial ahorita de este circuito vamos a sacar una ecuación diferencial porque una ecuación diferencial puede salir de un circuito eléctrico puede salir de un sistema de motores, sistema de calderas sistema de resortes, de cualquier cosa física puede salir realmente una ecuación diferencial aquí nada más el circuito básico de una malla este que está aquí, este voltaje que está aquí, pues va a alimentar todos estos dos elementos entonces este voltaje se va a ver reflejado en esta parte entonces el voltaje de la fuente se va a ver reflejado en el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina el voltaje de ambos va a ser el mismo voltaje de la fuente y ahí ya le dan el voltaje de la fuente y le dan el voltaje de la resistencia vamos a tener una función que es la corriente que va a depender del tiempo entonces nuestra función principal va a ser la corriente es la que vamos a obtener luego el voltaje de la bobina está definido así es una inductancia por una derivada de la corriente respecto al tiempo entonces ahí ya tienen una ecuación diferencial porque tienes una ecuación que tiene una derivada ok una ecuación diferencial, eso que está ahí entonces en este caso la idea es encontrar la corriente la corriente va a ser la función principal la corriente que depende del tiempo y tengo ahí la ecuación diferencial vamos a ver el primer método que se llama separación de variables que lo que te dice nada más es separa todas las i con el di ok y separa en este caso todos los tiempos con el dt vean que aquí este es un diferencial ya no es una derivada, igual este son diferenciales ahora, están separados vamos a hacer eso vamos a hacer un despeje y separar todas las t con el dt y todas las i con el di ya que separes vas a integrar ambos lados ese es el método más básico que hay que se llama separación de variables vamos a hacer eso con esta ecuación que está aquí que es la ecuación diferencial que salió del circuito pues como lo puedo hacer para ir despejando esa L es la inductancia aquí se la dan aquí se la van a dar aquí se la van a dar son dos gendros la L un error constante hay que separar todas las t con el dt y todas las i con el di ustedes se como la harían preferencia hay que dejar la función principal del lado izquierdo ok voy a voltear hasta entonces voy a voltear la ecuación nada más para que quede del lado izquierdo las i con el di si podemos este quitarlo no está sumando como va a pasar hasta acá que se le van a dar ese dato te lo dan a ese dato es lo que te están dando allá directamente una constante y la inductancia final de cuentas aquí lo importante es nada más resolverlo con diferencia la ecuación diferencial no es tanto la teoría de circuitos la navegación más adelante es una materia completa ¿no? aquí más que nada hay que enfocarse en cómo resolver esa ecuación diferencial entonces ese E a la menos T está sumando a pasar el estando después ¿qué puedo hacer? tengo que dejar todas las i con el di y todas las t con el dt ¿qué les ocurre ahí? el 2 está multiplicando si de hecho como aquí va a estar la función del lado izquierdo aquí están todas las constantes de preferencia ¿no? aquí es solamente la i de preferencia que es la función principal pues entonces voy a despejar el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo va a pasar así como un medio que afecta a todo luego ¿qué haría? ¿ya terminé? ¿o falta algo más? el dt ¿qué está haciendo? va a pasar a multiplicar ¿ok? entonces ya separe las variables porque como no hay is ni funciones de i por ejemplo e a la i o coseno de i pues va a quedar sola el diferencial de i y todo lo demás pues depende de t y está el diferente el dt está separado ya es el primer paso ese hacer todo un despeje y dejar algo así y ya que despejábamos decidíamos que seguía integrar ambos lados de la ecuación cuando yo integro un diferencial recuerden que el diferencial no es igual que la derivada no es lo mismo o sea este es un di no es una derivada es un diferencial ¿y qué es un diferencial? por ejemplo aquí está el tiempo aquí está la corriente dan de cuenta que si esta fuera la corriente si si el diferencial sería un punto de esa corriente sería un pedazo infinitamente pequeño o sea aquí habría un diferencial aquí habría otro aquí habría otro y así ¿no? cuando tú integras lo que haces es sumar todos los diferenciales recuerden que la integral es una sumatoria ¿no? pero evolucionada antes era así ahora es integral integras un infinito de puntos y vas a formar la corriente de cuenta si integras el di vas a obtener la i ¿ok? estoy integrando el diferencial o sea vean que aquí no hay nada es un uno este estoy integrando el diferencial partiendo de esa idea si tuviera algo así eso que es igual ¿cómo se integra eso? ¿cómo se integra eso? así pues no tomale eso ¿no? sería así ¿por qué? estoy integrando otra vez el diferencial ¿ok? no el x cuadrada o sea no estoy integrando esto eso sí sería así con mi zona arriba estoy integrando el diferencial ¿ok? aquí les dije si integras el di ¿qué obtienes? la i dijimos ¿no? la corriente completa aquí está la corriente completa si integras el de x cuadrada obtienes la x cuadrada ¿ok? se integró esto ¿que sería eso? ¿que sería eso? ¿que sería igual a que? sí estoy integrando el diferencial no la x cúbica ni el seno de 5x ni el menos de la x ¿ok? entonces integro el de i obtengo la i ya obtengo la ya obtuve la parte izquierda va a ser una i más c cada vez que integre algo va a ser una c y al final las tengo que juntar en solamente una c entonces para evitar todo eso vamos a dejar nada más la c en la última integral que haga ¿ok? además no les pongo c entonces esta parte va a ser i sin la c porque dijimos que va a ser para la última integral entonces va a ser i igual a esto será así entonces me faltaría integrar la parte derecha ¿como integrar la parte derecha? ¿como integrarían eso ustedes? para empezar hay que desarrollar podemos sacar el medio podemos desarrollarlo multiplicar ambos términos por un medio así podemos desarrollar va a quedar 12 entre 2 ¿cuánto es? va a quedar 12 ¿cuánto es? ¿cuánto es 6 entre 2? tengo una integral ahí que tiene 2 funciones es lo mismo tener 2 integrales separarlo en 2 integrales yo ahora sí voy a sacar las constantes yo ahora sí voy a empezar a integrar por separado voy a integrar esto de aquí o sea hay una fórmula que dice que es coseno de u de u ya que es igual a esa es seno pero siempre y cuando pero siempre y cuando esta u es igual a esta no es lo mismo aquí ¿no? no es la misma cosa ¿no? este de aquí no es igual a este no es igual a este entonces lo que voy a hacer es tratar de representar la u como si yo digo esto va a ser la u o sea el 3t va a representar la u vamos a ver vamos a ver quién representa el de u y para eso pues derivo la u yo derivo de un lado y también del otro yo derive la u también derivo del lado derecho entonces la la derivada de u respecto a t aquí es igual a la derivada de 3t pues esa es la derivada y yo no ocupo derivadas ocupo el de u dijimos o sea yo ocupo este dijimos que no es lo mismo ¿no? derivada que diferencial yo ocupo el diferencial ¿cómo lo puedo hacer? si tengo la derivada yo ocupo el de u nada más con nada más de espejo ¿no? ya tengo ahí diferencial de u entonces si si mi u va a ser el 3t ocupo un de u que sea 3 de t y aquí nada más tengo el de t para yo poder tener aquí un de u ocuparía un 3 de t entonces nos falta un 3 entonces lo voy a poner pero si lo pongo así pues afecto toda la ecuación porque no estaba realmente para no afectar la ecuación lo pongo y lo quito ¿cuánto es 3 entre 3? entonces fíjense no afecto en nada si lo pongo así porque sería 1 por dt aquí es igual es lo que ya tenía pues o sea no afecto si lo pongo de esta forma pero nada más ocupo el 3 de arriba así que este lo voy a sacar el integral solamente ocupo el de arriba y de abajo nada más es para compensar y ahora sí tengo un 3t que me representa a la u y tengo un 3dt que me representa al de u como esta u es igual a esta ya puedo usar la fórmula que está arriba que dice que es seno de u más c lo voy a ponerle voy a ponerle ahí esta integral que está aquí va a ser seno de u más c obviamente esto que está aquí es un residuo que me quedó puede ser todo el movimiento que hice en un tercio porque ese por todo lo que hice en movimiento me quedó un tercio dijimos que la constante en la última integral y aquí me falta todavía una para el exponente yo la voy a omitir por lo pronto la constante esta y también dijimos que la u ya mencioné no la tenía pues la representaba con que aquí está ahí estaría la primera integral ok la primera de la derecha la primera de la derecha la primera de la derecha es un diálogo que nos había que estaríamos aplicando con la 6 sí me faltaría ahora esta de aquí aquí hay una fórmula que dice que la integral de a la u de u es igual a que siempre y cuando esta u se igual a esta y aquí otra vez no es el caso porque menos t no es igual a t hago lo mismo voy a decir el menos t va a representar a la u ocupo saber que va a ser el de u para eso derivo la u que ya tengo si derivo la u a la izquierda también derivo el menos t a la derecha y ese menos puede salir porque es constante y aquí es igual la derivada de t respecto a t este esta de aquí es uno es como decir divido una cosa entre la misma cosa voy a hacer menos uno porque había un menos afuera ahí está la derivada pero yo no ocupo derivadas ocupo el de u ocupo este como lo obtengo el de u agarro este diferencial lo paso a multiplicar entonces si la u es menos t el de u va a ser menos dt ok yo aquí tengo esto como u me faltaría un menos dt y tengo nada más el dt y tengo nada más el dt como lo hago ahí faltaría un menos uno así así no estaría mal así ¿no? ¿cómo sería? ¿cuánto es? menos entre menos y uno entre uno no me queda un 1 por dt así quedaría ¿ok? yo nada más ocupo el menos uno de arriba pues este lo voy a sacar lo voy a sacar la función de la u y que el menos dt iba a ser la función del du tendría ahí ¿cuánto es más entre menos? tendría esta integral esta u ya es igual a esta pues ya es por fórmula y como esta es la última integral pues va a ser más c pero realmente esa u nunca existió ¿no? o sea había un representante de ella ¿quién era? de esta u ahí está la segunda integral ¿ok? realmente el 3 multiplicaría los dos pero va a ser menos 3 por c va a ser otra c va a ser así ya una vez esta c pues son todas las c's tanto de este como de este ¿no? están ahí incluidas todas las constantes entonces vean que ¿me falta algo ahí o no? ah bueno está un signo menos aparte ¿verdad? hasta un signo menos si no incluye este signo ¿no? está aquí sería aparte otro signo menos entonces esto va a quedar y que es la corriente ¿cuánto es 6 entre 3? 6 entre 3 menos por menos menos por menos eso se llama solución explícita general esta es una solución explícita explícita la estructura siempre ok si claro la estructura cont tapping sí ¿gien? no está amplificada y por eso me va a dar un infinito de curvas porque esa constante puede ser lo que sea cualquier número real y también puede ser números complejos entonces esta C va a hacer que haya un infinito de curvas vamos a ver como se ven las curvas va a querer igual a 3 menos que o más que tiene que valer a 0 la C si la C valiera 0 pues se vería así se vería 0 la constante se vería así la solución pero recuerden que o es lo que sea si valiera 1 se vería así si valiera 2 ¿quién está haciendo la constante? si valiera 3 si, si valiera menos 3 ¿qué le va a hacer? pues hagan de cuenta que si la ve todas juntas pues sería la solución general sería graficarlas todas juntas que sería pues una pegada con otra o sea sería una así mira esto realmente iguales ¿no? luego habría otra aquí luego habría otra abajo luego habría una más abajo así hasta el infinito ¿ok? lo que ven ustedes eso es la general cuando dicen soluciones es que hay un infinito de curvas si no te dan condición cualquiera de esas es solución cualquier curva de esas todas también son solución en este caso te dan una condición te dicen que cuando el tiempo sea 0 la I valga 10 esta es la condición inicial que le llaman entonces no quieren todas las curvas quieren una o por lo menos una y cuando el tiempo sea 0 o sea aquí en 0 valga 10 la I esta por ejemplo de aquí por ejemplo esta de aquí que golpea aquí al 10 vamos a obtenerla vamos a meter aquí la condición inicial dice que esta que está aquí ¿cuál es el tiempo lo que está aquí adentro del argumento? dice que el tiempo vale 0 y que la I ¿cuánto vale? 10 entonces dice ustedes 10 igual a 2 seno de 3 por 0 más 3 e a la menos 0 más 0 10 igual a 2 seno de 0 más 3 e a la 0 más 0 10 igual al doble ¿ustedes se acuerdan como es la función seno? es decir lo continúan hasta el infinito aquí en 2pi vale 0 aquí en pi vale 0 ¿y cuánto vale aquí en 0? 0 esto vale 0 más 3 veces el exponente la E cuando es positiva es así o sea por ejemplo e a la T por ejemplo y cuando es negativa es así pero ambas valen 1 en 0 esto de aquí va a valer 1 de hecho todo a la 0 vale 1 excepto el mismo 0 yo les pregunto un millón a la 0 ¿qué es? 0 1 es 1 si les digo un trillón a la 0 ¿qué es? toda la 0 vale 1 excepto el mismo 0 iba a quedar 10 este puede ser que era el seno de 0 y esta es la E a la 0 igual 3 ¿cuánto valdría C entonces? 7 o es negativo era positivo entonces pasa negativo el 3 entonces vale 7 pues ahora va a ser solución es explícita porque está despejada la E siempre que esté despejada la función va a ser explícita y ahora va a ser particular ya no va a ser general porque solamente va a ser una curva pues solo va a ser una curva cuando este vale 7 miren ahí se ve la solución ¿se fijan? ¿qué pasa cuando este vale 0? ¿cuánto vale la I? la condición que pusimos solamente va a ser esta curva aquí solo va a ser esta ok entonces ahí está la solución ok es I igual a 2 seno de 3 T más 3 L menos T más 7 esta te va a dar esta de aquí que cumple con la condición inicial solución explícita particular solamente es una curva hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos después entonces todos lo meet ¿cuando pacificación de la chica y embracing Gracias.